Che patrón, ya terminé el trabajo de hoy Hasta mañana y que Dios lo bendiga Nos vemos capos Tengo poco tiempo para ir a entrenar Por fin llego Am I the only one worse for a living? Parece que ya empezaron Am I the only one worse for a living? Am I the only one worse for a living? Am I the only one worse for a living? Am I the only one worse for a living? Am I the only one worse for a living? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!